Y seguimos sentando muchachos, gracias, gracias y benditas a todos ustedes, vamos a ir a la más, ¿está bien? Espero que no siga un momento en la joya y sentir, no queremos lo de ser porque no sé qué hacer conmigo No te he hecho más, 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 no te he hecho más No te he hecho más, 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 no No te mandas y regresas otra vez, sabes que si me perdí yo no te voy, y es que te has jugado por lo que quieres, porque no me abrazas y me piensas que no te quedes, te voy a dar un momento de tu actitud, que es el tuyo y el tuyo. Te voy, y es que te quedas y regresas otra vez, te voy a dar un momento de tu actitud. ¡Cállate fuerte! ¡Cállate fuerte! ¡Cállate fuerte! ¡Cállate fuerte! Estoy mucho más que no me estás cambiando el cielo Llevo tu voz también como yo Me dice Te no hago falta, yo lo sé Te me haces daño por nacer Eres tú que se hundió nuestras vidas Y de hecho te muestras tus heridas Ella es tan fuerte no como tú Porque no te matas y venidas otra vez Sabes que me arrepido del temor Y es que te has vuelto no sé quién Porque no me matas y me pides que seré Es tan impotente tu actitud Crece tu llanto y en tu piel Un reflejo Por tantas dudas Están ansios De vidas Y de hecho ¡Cállate fuerte!